Santo Domingo de Silos demostró ser un genio organizador con un talento para la restauración, levantó un monasterio ideal y formó entre otras cosas una biblioteca llena de los mejores libros de ese tiempo, transformando aquella casa en un lugar de trabajo y oración. Santo Domingo de Silos logró liberar a más de 300 cristianos que estaban prisioneros y eran utilizados como esclavos por los musulmanes. Por esta razón se le representa frecuentemente acompañado de hombres con cadenas y tras 96 años de su muerte, el santo se apareció en sueños a la mamá de Santo Domingo de Guzmán para anunciarle que tendría un hijo que sería un gran apóstol. Por eso cuando el niño nació lo llamaron Domingo en honor al Santo de Silos. Es por ello también que muchas madres en España se encomiendan al Santo Domingo de Silos para obtener que su hijo nazca bien y cuando crezca lleve una vida santa.